Las puertas del bus se abren y cierran Se abren y cierran las puertas del bus Se abren y cierran por la ciudad Las escubistas hacen swish 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 Las escubistas hacen swish 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 Por la ciudad El corazón del bus suena pipi 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 El corazón del bus suena pipi pipi Por la ciudad El chofer del bus dice pasen atrás Pasen atrás Pasen atrás El chofer del bus dice pasen atrás Por la ciudad La mamá en el bus dice La mamá en el bus dice Shhh 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 Por la ciudad Los amigos en el bus dicen como estas Como estas Como estas Los amigos en el bus dicen como estas Por la ciudad ¡Sí! 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 Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad ¡Sí! 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 Dientes, dientes Hay que lavar los dientes ¡Wow! No, no, no No me quiero lavar los dientes Por favor Por favor Es bueno para ti ¡No, no, no! No me gusta ¡No! Tres, tres, voy a lavar los tiendes Un, dos, tres, y listo, ¿cómo ves? Tengo, tengo, es que me voy a lavar Tiendes, tiendes, tiendes ¡Limpio, sí! Baño, baño, hay que tomar el baño No, 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 no quiero tomar el baño Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta, no ¡Wow! ¿Ves? Oh, yes Tienes, tiendes, toma el baño Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? No, 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 es que yo me voy a baño La, 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 me encanta Pijama, pijama, hay que ponerse pijama No, 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 no quiero ponerme pijama Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta, no Tres, ves, guau Pijama, pijama, un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? No, 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 no me la pongo así Suave, 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 suave cancha ¡Oh! Cama, cama, hay que ir a la cama No, 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 no quiero ir a la cama Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta, no Ves, ves, ratones hay que tomar Un, dos, tres, es cómoda, ¿cómo ves? No, 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 es mío, voy por aquí Cómoda, 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 no está así Cuento, cuento, hay que leer el cuento No, 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 no quiero leer el cuento Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no quiero, no Ves, te dileta bien Un, dos, tres, danita como ves No, 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 no quiero leerlo, sí ¡Bien, bien, bien! Me encanta, sí ¡Sí! ¡Bien! Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Mezclalo, amásalo y ponlo a hornear Vamos a comerlo todo sin esperar Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Mezclalo, amásalo y ponlo a hornear Vamos a comerlo todo sin esperar ¡Sí! ¡Bien! Un pastel, un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Un pastel, pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una uve y ponlo en el horno para mí y el bebé